Les voy a presentar poemas inéditos de dos trabajos. El primer grupito de poemas parte de una lectura de Fray Luis de León, y por ahí esos juegos terminan con títulos algunos con versos de Fray Luis y otros que se lanzan en otras tangentes. Bueno, leamos. Este primer grupo de poemas viene bajo el título de Fray Luis, Los jugos de las perdices. Y dice, Fray Luis, Los jugos de las perdices. Fray Luis, la barrada de seco orden y bozal en las palabras estiradas. El pie remite con su contaminación la botilla del camino. El peniche, en un recodo del huecar, su pasar verde oscuro contra los espejos del cielo mitiga. Buena paciencia necesita la mitosis y las navajas de las ratas. Fray Luis espera. En el hervor del guiso musita unos versos. Esos ejes para que se disparen sin negar ni amagar. En el áspide, la verruga del campanario. Aquella curiosidad que redobla en la golondrina lo veloz. La tutela de las sogas, cuelga en el paisaje tostado. ¿Cómo poner el índice cuando, apenas, el sol remata las traiciones? Fray Luis inclina la barbilla. Dentro del cantar, el agua en el cántaro. Los remoto con su hueco permanente. Salmolear con las manos los jugos de las perdices. El harto aliento de las recetas agustinas se va traduciendo para reemplazar la vulgaridad. Fray Luis se chupa uno a uno los dedos. Otro que dice, cuando el ábrego sopla. Línea de Fray Luis de León. Levantarse ya el sol, el material hacia donde ir, exceso, peraltas, montes, pantalla y asimut, el cuerpo de Isabel cortado. Lo demás, este caldo de gallina y sus bondades, desfechadas por monas en remisión. Luz que trajera mis dos hijas por deslindes y ataja hoy los bordes de mi chanzú. Allí faz comunal o cablo que ha borrado la prosopagnosia. Y algo más, ¿quién podría acertar en materia antioxidante y peripecias que resbala natural? Asequia, sobre la tunda de los edificios, por el grafo de los libros, sustancias sin querencia, entre matorros y carcasas, cuando el ábrego sopla. Esa lupa, descarburo la insalvable distancia que salvará la locura. El estado material, donde ir, sin saber dónde coño llegar, ligereza. Y el último poema sobre esta línea de Frei Luis es La fila procás de los ciruelos. La mañana, trueco la avidez por un ánfora de grés. Madre allí tiene atrapada la nabla con un sol madrugador de mariachis borrachos. Apunta a unas madres selvas que le recuerdan su niñez. Y cerca del peso de un suicequi, donde se reduce el espacio y la mesita de noche se extravía contra la pared en un aparente azul minoico, descansa en unas manchas de mierda de cucaracha en el marco del retrato de la abuela. Después prefiero callar la fila procás de los ciruelos por los ventanales sin rumbo. ¡Qué vergüenza es el comentario! Esta desnudez del día, la mañana abierta contra luz y desperdicios. ¡Qué arroyo de gente que se ha ido, pienso! Un rastro apenas guinda, ese exervo para fechas floridas con sus tonos concebidos de pleitesías. El empalago que rueda en la miel, pero perdido cuando falta la forma. Las fotos, los nitratos de plata, de ayer en ayer, por toda la casa, blancos y rosados. Cuando lo quiero rectificar dos veces, un saco de sal en el estómago me paraliza. La misión de Corot huye por aquella arboleda bien lejos de Sodoma y Gomorra. Ya patinan en despavoro, más allá de los ciruelos, avestruces, santamontes, orugas, nécoras. Las hijas de Lot, ¡qué espanto! Y como no espero, aquí la sala es moldeable, una pastosa complicidad delante de mi se adviera a la taza del café, a la cucharita de plata, y paso la mano sobre un mantel de hilo donde se refugia la calma y donde madre puso tantos días, voy a regresar a la apariencia de la luz de estos ventanales para pretender que la continuidad tiene propuestas, ni siquiera voy a levantar la voz.